La fe que se expresa Una fe que se expresa, que se declara tan importante lo que usted dice, lo que usted expresa, la fe expresada. Una fe que crece, es el segundo capítulo que hemos visto de esta enseñanza superior. Y quédese con nosotros y aproveche. Pastor Carlini. Estaba Jairo estimulado al escuchar el testimonio de esta mujer y lo veo exultante. Ahora sí que mi hija, después de ver el milagro que vi, mi hija va a ser sanada si Jesús llega a mi casa. Pero viene alguien y le dicen de su casa, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Por eso dije hace un momento, antes del corte, que cuando nuestra fe es probada, es muy importante a quién escuchamos. O miramos los síntomas, escuchamos la palabra, o le damos lugar a lo más importante en nuestra vida. Fíjese que en un oído le hablaron la gente que vinieron de la casa de Jairo, diciéndole, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, como diciendo, resígnate, vuélvete a llorar a tu hija, comienza el funeral, el velatorio, porque hubiera venido antes, tal vez hubiera sido la respuesta, pero ahora ya murió, no tiene más nada que hacer. Pero dice que Jesús le habló al otro oído, verso 36. Y Jesús, pero Jesús luego que oyó lo que se le decía a Jairo, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, que de un lado le vinieron a hablar a Jairo, pero ya abandona a Jesús, no sigas creyendo, ya el tiempo se terminó, ahora frente a la muerte no hay esperanza, tu hija murió, ven a llorar a tu hija. Y Jesús, que la mira de otra perspectiva, le dice a Jairo, Jairo, cree solamente. ¿Sabe qué? Hay otra versión que leí este versículo, y no dice Jairo cree solamente, le dice la otra versión, Jairo sigue creyendo. Ahora, ¿qué tenía que seguir creyendo? ¿Que Dios era milagroso? ¿Que el Señor era poderoso? ¿Que el Señor podía ser milagro? No, no, no. Él tenía que seguir creyendo a la confesión de fe que había dicho cuando estaba al lado de la orilla del mar, y le dijo, si vienes a mi casa y pones la mano sobre mi hija moribunda, mi hija vivirá. Esa confesión que él soltó, esa palabra, Jesús le estaba diciendo, Jairo, no sueltes esa palabra. Si tú sueltas la palabra y te resignas, yo me tengo que volver. Y tú te vas a tener que ir a llorar a tu hija al funeral en tu casa. Pero si sigues creyendo, si te atreves a seguir creyendo y a no soltar la palabra que tú confesaste, que si yo voy a tu casa y pongo las manos sobre tu hija, tu hija vivirá, tú vas a ver el milagro. Y ahí lo veo a Jairo en medio de la prueba de su fe. ¿Qué hacer? ¿Sabe que cuando uno es probado en la fe, pasan muchas cosas? Como bien decía el pastor Silventi recién, a veces hace cosas locas por la fe. Y la gente te critica, la gente se burla de ti, porque estás confesando en fe una esperanza en el Señor. Cualquiera de ellos hubiera dicho, pero ¿por qué no venís llorando? Estamos esperando que pegues un grito desgarrador, tu hija murió, ¿por qué no vienes al funeral? Él se quedó con la palabra que Jesús le habló y dijo, voy a seguir creyendo. Y dice la hermosa palabra de Dios, no tengas temor, sigue creyendo, cree solamente, le dijo a Jairo. Y no permitió, dice el verso 37, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. En otras palabras, iban al final del encuentro para ver qué iba a pasar con Jesús cuando tocara a su hija, pero luego que la fe fue probada en la vida de Jairo, en esa etapa nueva, me llama mucho la atención, que no permitió que le siguiera a nadie, nada más que estos tres discípulos. Y quiero abrir un paréntesis y decir algo. Cuando está tu fe probada, estás en medio de la lucha, confesando al Señor y esperando un milagro en tu vida, un milagro tal vez físico, espiritual, matrimonial, que tu hijo vuelva a los caminos de Dios, ¿con quién te estás juntando? ¿Sabes que es muy probable que tengas gente al lado tuyo que te diga, no, mira, esto no tiene más remedio, resígnate, como los que vinieron de la casa de Jairo. Pero Jesús no permitió que le siguiera a esa gente. No, no, que nos siga la gente de fe, tres discípulos que vengan con nosotros, porque cuando te estás aproximando para ver la gloria de Dios, te tienes que poner al lado gente que te apuntale en tu fe, y no gente que te desanime y que te desaliente y que te corra con otros síntomas y que te diga, esto es lo tuyo, no tiene más salida, baja los brazos, resígnate, acepta las cosas como son. No, Jesús le dijo, sigue creyendo. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo a la hermana de Lázaro, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos te vendrán a decir, mira, para antes había solución, pero ahora en la muerte no hay más solución. Jesús dice, aún para la muerte hay solución. Sigue creyendo Jairo. Y se fueron hasta la casa. Y cuando llega a la casa Jesús con Jairo, ya estaban las lloronas, como se ocupaban en la época. Las que lloraban eran parte de lo que se realiza, en el ritual de los funerales. Y mire lo que dice el Señor Jesús, qué interesante mirar bien la historia de lo sucedido para que nosotros aprovechemos cada acción. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, imagínese usted a alguien entrando en un velorio y que llega alguien y le dice, ¡ay, por qué llora! Si este no está muerto. Está durmiendo. Como dijo Jesús, ¿qué pasaría lo que pasó ahí? Verso 40, y se burlaban de él. Ahora, es interesante observar esto, que el proceder del Señor Jesús no era un proceder normal y común como nosotros procedemos. Jesús venía, el obrador de milagro, el creador de la vida, venía con el propósito de hacer algo en la vida de esta niña, empujado y motivado por la fe de un padre que creyó y declaró la palabra. Y cuando Jesús actúa y hace las cosas, lo que para nosotros es loco es sabio de Dios. Ahora, yo me hice esta pregunta y no sé si estoy equivocado, por favor, retame, Silvestre. Yo dije, ¿por qué Jesús dijo la niña no está muerta, sino que duerme? ¿Acaso la gente de ahí no sabía discernir entre una persona que estaba muerta o viva? ¿No habrá habido gente experimentada, paramédicos, gente que habrán llamado? No sé qué hacían en la época, si le ponían un espejito, como hacen, para ver que no tenga aliento, o el pulso. Yo creo que la niña estaba muerta. ¿Pero por qué Jesús dijo la niña no está muerta, sino duerme? Porque Jesús nunca mira las cosas como la miramos nosotros y Él declara según el síntoma humano. El momento que declaró su papá a la orilla del mar, cuando vengas a mi casa y pongas las manos sobre mi hija, mi hija vivirá, Jesús tomó esa confesión. Y al tomar esa confesión, para Él nunca más iba a haber la muerte. Aunque el síntoma de la muerte había venido, la palabra de fe era tan poderosa que la vida tenía que volver. Cuando la gente comienza a burlarse del Señor, ¿qué hace el Señor? Echándolo afuera a todos, sólo tomó al padre, a la madre de la niña y los tres discípulos que venían con Él y se dirigieron a donde estaba la niña. Me gusta esta historia porque cuando viene la etapa de tomar posesión del milagro, Jesús no le permitió que le siguieran la gente que razonaba y que no tenía fe, que le decían ven a llorar, ya empezó el velorio en tu casa, ven tú también a llorar, no moleste mal maestro, déjalo de lado a tu Jesús. Ahora tenés que resignarte a la realidad de llorar tu problema. Afuera. Segunda etapa, cuando llega a encontrarse con la niña, los burladores, nunca te van a ayudar los que se burlan de tu fe. Nunca te van a ayudar los que no te acompañan en la crisis de tu problema o de dificultad. Tienes que apoyarte en la gente que cree como tú crees y que juntos se vayan estimulando en la fe. Ah, estos son los que se burlan de lo que yo dije, dijo el Señor, afuera. ¿Quién nos vamos a quedar al lado de la niña? ¿Quién nos vamos a quedar al lado de los que están en medio del problema? ¿Quién nos vamos a estar rodeando la situación para esperar una transformación y un cambio? Los que creemos como creyó el Padre. Se acercó Jesús y tomando de la mano a la niña le dijo Talita Kumi que significa niña a ti te digo levántate. Y fíjese usted que Jesús no reprendió el espíritu de muerte, no gritó como le gritó a Lázaro que vuelva a la vida. Jesús dijo a la niña duerme, la voy a despertar. La tomó con delicadeza de la mano y le dijo niña levántate. La niña que tenía 12 años dice al final la historia se levantó y él se la entregó a sus padres. Qué tremendo. Oh, mi amado, a mí me conmueve al leer esta historia donde está personificada la persona del Señor Jesús. Y yo cuando miro en un todo Pastor Silvestri esta hermosa historia yo digo esto es una es un manual de enseñanza para mí y para mis hermanos y amigos que nos escuchan cómo tratar los problemas que tenemos nosotros. Primera cosa corrió a Jesús con desesperación el hombre y no le importó que no era de la misma religión que no era no, no, no. Vamos al único que tiene poder. Corrió a él se humilló y aceptó la bendición de aquel que podía impartirle lo que él quería. Luego el hombre confiesa que cree en él y yo creo que si tú vienes a mi casa mi hija será sana. Luego el Señor lo lleva de la mano experimentar otro testimonio de una gente que fue liberada como la mujer para que su fe no decaiga sea estimulada porque sabía Jesús que detrás de la bendición de la mujer venía la prueba porque en el camino hacia el milagro y a la bendición te van a pasar cosas que te van a querer enfriar tu fe te van a rodear burladores te van a rodear gente que te van a decir con la mejor buena intención mira no pruebes más entrega entregate suelta baja los brazos pero Jesús se fue abriendo paso en medio de esta situación y cuando la adversidad venía creciendo y el problema se iba agravando la palabra de Jesús vino en un momento oportuno y le dijo Jairo no tengas temor sigue creyendo y es lo que el Señor te quiere decir en este día querido amigo y hermano no sé cómo te encuentras tú estás analizando tus problemas tienes los diagnósticos en tu mano la palabra de quien te habló al otro lado y estás tomando una determinación no sabes lo que hacer yo te digo en este día no bajes tus brazos te traigo la palabra de Jesús y te digo sigue creyendo si has confesado tu fe en el Señor sigue creyendo si has declarado que Dios es poderoso para hacer algo grande en tu vida sigue creyendo y el Señor va a respetar tu fe no importa lo que pase de aquí en adelante mira dijo la hermana de Lázaro hubiera venido antes mi hermano no hubiera muerto no no yo nunca llego tarde dijo el Señor ahora murió no importa soy la resurrección y la vida Dios nunca llega tarde no importa el punto que te encuentre si sigues creyendo querido vas a ver la gloria de Dios manifestada yo siento que Dios está aquí en esta conversación con todo mi corazón y creo lo veo venir al Señor a tu casa a tu encuentro porque tú lo llamaste porque tú pediste porque tú lo confesaste tapa tus oídos a las palabras contrarias a los que te desaniman te desalientan y se burlan de ti como decía el pastor rodéate en un ámbito de gente de fe donde adoran a Dios donde buscan a Dios que tu fe sea estimulada porque cuando creas que ya todo se termina es el momento cuando el Señor viene y te toca y tal vez este es el momento vamos a orar enseguida ya vamos vamos a aclamar la oración es ese acto también de fe está su fe está nuestra fe hay una unidad en eso que se potencia vimos esa fe declarada la fe de esta mujer que es estimulada y crece vemos el desafío a seguir en la fe sigue creyendo sigue creyendo hemos visto la fe probada la fe cuestionada pero también vimos la fe triunfante mientras estabas hablando en mi mente aparecía como el próximo libro que vas a escribir y encontraba estos capítulos digo mirá que lindos capítulos para que los desarrolles este sobre sobre la fe el próximo libro del pastor Norberto Carlini te tomo el desafío este yo creo que estos tesoros estas riquezas usted tiene que además de vivirlas atesorarlas para compartirlas habrá gente aún que se burle pero que usted tendrá que traerlo aunque sea de los pelos en determinadas circunstancias para que se humillen delante del Señor digo esto de comillas de los pelos la violencia no está en esto ni en ninguna parte del ministerio de Cristo me refiero es que hay acciones arrojos locuras para otros que el creyente tiene que hacer y cuando lo hace descubre que Dios te toma en serio es lo que había dicho por allá interesante no solamente lo dijo y se jugó Jairo se jugó Cristo en eso es como si se dieran la mano e hicieron un pacto un acuerdo y dijeron vamos a ir hasta el final en esto la fe de Cristo nunca fue probada de esta manera en este en este episodio la que fue probada es la fe de Jairo o sea Cristo nunca va a ir para atrás así es seguida oramos pero es importante es imprescindible que usted descubra que usted juega este partido usted ha salido del banco de los relevos de los suplentes y está en la cancha para hacer el gol de la victoria su fe su fe un varón una mujer una niña otras personas una historia llena de detalles riquísimos pero que el tema definitivo es la fe ya venimos para hablar por usted y por todos en el nombre de Jesús por su familia si usted está cerca de alguna persona que está enfermita necesitada tal vez bueno busque la forma de estar cerca tiene una prenda tiene algo que después sea un manto que usted podrá llevar y llevarle reciba la fe esta mujer hizo eso hay gente que dice pero no se puede hacer eso no es cuestión de andar haciendo esto pero cuando la fe dice yo me juego a hacer una locura va y la hace ya venimos y 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 Gracias.